Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, en este vídeo veremos la última chance de Travis este enero. Y es que estos son sus últimos conciertos de la gira de Utopia de este mes por lo mismo estos serían los últimos en regresar. En resumen estas serían las fechas solo habría que esperar si no recordar en febrero y abril es mucho más probable.